El proyecto del bohío albatei, sobrana de medicinal, es un proyecto donde son las comunidades quienes se apoderan de su salud, quienes se apoderan de su cuerpo. Nosotros este proyecto lo construimos desde la ciencia de entender que en un territorio colonial, la cuerpa también constituye ese territorio donde somos nosotros quienes tenemos que primero liberar nuestra cuerpa para poder liberar el territorio. Y desde ese espacio estamos trabajando con que sea la comunidad quien determine qué, cómo y dónde maneja su salud. Y que a través del qué lo que hacemos es reivindicar los saberes y los conocimientos ancestrales del uso de nuestras plantas nativas, de nuestras plantas del territorio, ancestrales, esos conocimientos que han perdurado, que han permanecido entre nuestros abuelos y nuestras abuelas, esos conocimientos que han salvado la vida por generaciones, esos conocimientos que han garantizado que nuestras generaciones, mi generación, las generaciones que antes me antecedieron, han sido generaciones más saludables. Desde ese espacio, este proyecto busca primero atender la salud de quienes trabajamos en el Centro de Apoyo Mutuo Jiva, y después de ese proyecto buscamos atender y aprender sobre los conocimientos de las plantas, qué plantas se usan para qué condiciones, qué plantas previenen ciertas otras enfermedades o posibles asuntos que puedan surgir en la comunidad. Y en una tercera etapa, trabajamos con la producción de productos, con producir alcoholados, producir pomadas, producir teces, producir medicina, que podamos no solamente utilizar, sino que también podamos conservar en cualquier asunto emergente. Estamos en un territorio donde hay emergencias recurrentes, por ser una isla, por estar en alto riesgo de estas crisis climáticas políticas, no son las personas quienes son responsables de las crisis climáticas, son los estados y los fármacos y las empresas quienes son responsables de esas crisis. Y desde ahí partimos de que en un territorio colonial, la salud se ha trabajado desde la empresa, se ha trabajado desde capitalizar productos que ni siquiera son buenos para el ser humano, sino que tienen unas consecuencias secundarias o tienen otros asuntos que van surgiendo con la utilización de esos productos. Entonces, reconocemos que hay un capitalismo de la salud. Por eso es que al decir soberanía, estamos reivindicando, y valga decirlo, estamos reivindicando también que son las comunidades, que somos nosotros la nación de esta isla, quienes determinamos la soberanía también territorial a través de la salud. Determinando entonces cómo vamos a trabajarla, qué vamos a utilizar, dónde vamos a sembrar, cómo vamos a distribuir la medicina. Este proyecto busca también, en una fase próxima, lo que estamos buscando es, además de educar a ciertos sectores en la comunidad, para que continúen no solamente elaborando productos, que continúen también sembrando y creando huertos. El proyecto se llama Del Boy al Batey, porque intencionamos, y ya pasamos por esa trapa, de trabajarlo hacia dentro de nuestro espacio, hacia dentro de nuestro centro de apoyo mutuo, aquí en Lares, y después de que se trabaje internamente, ir entonces a las comunidades. ¿Y por qué ir a las comunidades? Es porque también, ¿verdad? Estamos bregando con un asunto de falta de movilidad, transporte, estamos bregando también con un asunto donde en esos espacios, en esos territorios, en esas comunidades donde viven personas, hay mucho conocimiento, hay mucha información, hay mucha data que no está siendo documentada, que no está siendo registrada. Un trabajo que también estamos haciendo, y con colaboración con la Universidad Deportivo del Centro de Mayagüez, un trabajo de historia oral que acompaña este proyecto, ¿verdad? De una forma paralela, interseccionando en identificar esas personas, documentar esos conocimientos, y entonces buscar formas de poder hacerlos accesibles al resto de la comunidad. Es un trabajo de suma importancia, tiene que ver con la identidad de las naciones, con la identidad de los pueblos, tiene que ver con el buen vivir, todos merecemos una calidad de vida, todos y todas merecemos tener salud, todos y todas merecemos tener acceso a la salud, todos y todas merecemos poder brindarle acceso a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos y nietas, a nuestros vecinos, y entonces soberanía medicinal es esencialmente entender ese proceso. ¿Cómo emancipamos nuestra salud? Es la emancipación total de ese asunto de la salud, del cual antes nosotros sí teníamos la potestad de decidir. Y entonces vamos reivindicando eso poco a poco, y ese es nuestro proyecto, que con mucho amor esperamos que pueda ayudar a crear un poco de justicia, equidad en nuestras comunidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!